Bueno, sí, se nos ha informado desde UTA que adhieren al paro, por lo cual, si bien las unidades van a estar disponibles, no va a haber servicio porque no va a haber conductores. Si esto en algún momento UTA pudiera rever la medida o cambiara de opinión, las unidades están disponibles para prestar el servicio inmediatamente, pero la realidad indica que esto no va a pasar, de modo que a nivel país te diría que no va a haber transporte. En algún momento, en alguna medida de fuerza, años anteriores, los propios dueños de los colectivos se hacían cargo. ¿Esto ni se analizó? La verdad es que han quedado muy pocos dueños, ya se han jubilado la mayoría, son muy pocos los que manejan y no podrían prestarse un servicio de ninguna manera. De modo que las unidades, repito, van a estar disponibles por si UTA llegara a modificar su decisión, pero lamentablemente no va a haber transporte ni en Tandil ni en todo el país. ¿Y por una cuestión de temor también sacar las unidades en un día de una medida de fuerza, las unidades a la calle, a trabajar? Y en otras épocas ha sido peligroso, yo entiendo que hemos madurado como sociedad y que no debería pasar nada, pero bueno, en nuestro caso es la imposibilidad de conseguir gente que pueda conducir las unidades, tampoco podemos cometer irresponsabilidades de poner a cualquiera. De modo que, bueno, tendremos las unidades disponibles por si esta medida a último momento en alguna negociación se pueda revertir. ¿Y entienden, saben por qué la UTA adhirió a la medida? ¿Ustedes tienen algún planteo, algún argumento? No, la verdad que no, esas son decisiones de la central de UTA a nivel Buenos Aires. Baja todas las seccionales y la seccional que nos corresponde a nosotros, Mar del Plata, nos avisa de que no se van a presentar a trabajar, digamos, no va a haber colectivos. O sea que el lunes no va a haber colectivos durante todo el día, 24 horas. Exactamente, de 0 a 24 es la medida, tampoco va a haber trenes, por lo que tengo entendido, bueno, va a ser bastante intenso el paro, así que bueno, ¿qué va a ser? Es lo que tenemos como decisión del gremio.